No podemos trabajar por el momento. Sí hemos hecho las presentaciones en el Ejecutivo y en el Legislativo, en la cual hemos obtenido una gratísima respuesta y el apoyo. También así le hemos presentado los protocolos a legisladores nacionales y legisladores provinciales. Estamos a la espera de las modificaciones de los protocolos para ver en un horizonte no cercano el comienzo de nuestra actividad nuevamente. El protocolo dice, bueno, el tema de la disposición de las mesas, la capacidad de personas de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados que tenga el local. Bueno, también las mesas tienen que ser de personas convivientes, no pueden superar la capacidad de 8 o 10 personas como máximo. Bueno, y después, bueno, todo lo que es la utilización del alcohol en gel, el tema de si va a haber o no va a haber baile, respetar los horarios. Los horarios seguramente se modificarán, no será durante toda la noche, sino hasta entrada a la noche, no tan tarde. Tiene varias modificaciones y, bueno, esperamos que se apruebe y poder empezar a trabajar. Nos han condonado deudas impositivas y van a eximir del pago hasta que medianamente volvamos a poder trabajar nuevamente. Así que eso es algo que ya está concreto y que es para todo el grupo de gente que se acercó, digamos, los cuales nos reunimos en más de una oportunidad, que somos varios. Hay un listado de esa gente que va a tener este beneficio. Ya, desde ya, es un gran logro porque veníamos sin nada a favor nuestro. Esta es una y grande. Esta es una y grande.